Hola, ¿cómo están amigos de Razón Pública? Yo soy Chumel Torres, soy la madre luchona de Chumel con Chumel Torres por HBO. Les quiero mandar una felicitación grande en sus primeros 10 años. Te ves muy bien para tener 10 años. Ya dejaste el pañal y ya vas a empezar a comer por ti mismo, lo cual es muy bueno. Razón Pública, felicidades.